La División Cultural de Radio Shidó trae hasta ustedes su espacio de efemérides Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy, 21 de enero, pero del año 1506, en la ciudad del Vaticano se funda oficialmente la Guardia Suiza, cuerpo militar encargado de la seguridad del Papa y de la Santa Sede. En el año 1743 nace el inventor estadounidense John Fitch, fabricante de relojes, herrero, latonero y creador de la navegación a vapor, constructor del primer vehículo de vapor con ruedas laterales. En el año 1769 nace Ignacio Allende Yunzaga, uno de los principales caudillos de la Guerra de Independencia de México. Un Día Como Hoy, pero de 1858, en México, Ignacio Comonfort, luego de disolver el Congreso y desconocer la Constitución, abandona la presidencia y sale de la Ciudad de México rumbo al exilio hacia los Estados Unidos. En el año 1893 es patentada la fórmula de la Coca-Cola, bebida que a partir de entonces comienza a ser comercializada y conocida a nivel mundial. Un Día Como Hoy, pero del año 1904, nace Edris Rasgray, médica estadounidense pionera de la píldora anticonceptiva oral. En el año 1912 nace el químico alemán Konrad Emil Blotch, quien comparte el Nobel de Medicina en 1964 con su homólogo Theodor Felix Konrad Leinen por sus descubrimientos sobre el colesterol. En 1941 nace el tenor y director de orquesta español Plácido Domingo, reconocido por sus registros vocales de tenor y barítono, además de ser distinguido por su amplia trayectoria como miembro de la Orden del Imperio Británico y le es otorgada la Gran Cruz de Alfonso el Sabio. En el año 1950 la Universidad de California anuncia el descubrimiento del elemento químico número 93, el cual se llamará Berkelio. Un Día Como Hoy, pero del año 1963, se realiza con éxito la primera transmisión de televisión a color en la historia, sistema inventado por el mexicano Guillermo González Camarena a través del Canal 5 de la Televisión Abierta de México, mismo que recibe las siglas XHGC, correspondiendo las dos últimas letras GC a sus apellidos González Camarena. En el año 1998, Juan Pablo II inicia una visita a Cuba. Se trata de la primera de un papa a esta isla. Un Día Como Hoy, pero del año 2020, se confirma el primer caso de COVID-19 en América. El día de hoy celebran su onomástico las personas de nombre Inés, Fructuoso, Eulogio y Epifanio. Hoy es el Día Mundial de la Ardilla. Hoy se celebra también el Día Internacional del Mariachi. En Radio Shidó, hemos presentado Un Día Como Hoy, en la voz de César Matadamas. Erequis. Erequis.